Como un mar de adoración Unidos en tu nombre Tu pueblo se levanta Nada nos puede contener Unidos en tu nombre Tu voz es cantarán Todas las glorias del Señor Tu pueblo se levanta La mal salta Sin los ricos Todas las glorias del Señor Tu eres un rito Y tu eres un rito 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 Unidos en tu nombre Rompes las cadenas Y consuelas el dolor Unidos en tu nombre Tu voz es cantarán Todas las glorias del Señor Tu eres un rito Todas las claras Todas las claras Sin los ricos Todas las claras Tu eres un rito 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 Todas las claras Tu eres un rito Sinten ¡Gracias! ¡Gracias!